Música 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 ¡Gracias! 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 Chete a dedo, vaya ahí, nena, le suelme el lao, ye, hue. Tenga aquí el hielo ni, me la y le suetará. Llego, ye, aú, ma, piá, ni la ve, ye, no, ma, me la y ca. Aú, ay, si no le suetará. Aú, ay, si no le suetará. Y en noche se hace, vaya, nena, le suelme el lao, ye, hue. Aú, ay, si no le suetará. Y en noche se hace, vaya, nena, le suelme el lao, ye, hue. Aú, ay, si no le suetará. Aú, ay, si no le suetará. Y en noche se hace, vaya, nena, le suelme el lao, ye, hue. Aú, ay, si no le suetará. Aú, ay, si no le suetará. Y en noche se hace, vaya, nena, le suelme el lao, ye, hue. Aú, ay, si no le suetará. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como la cana de mi ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Oh yeah Suscríbete al canal Suscríbete al canal